Bueno, información de último momento, no lo queremos hacer esperar. Está del otro lado Alberto Crescenti, titular del SAME. Alberto, ¿cómo estás? Luis Azusa te saluda. Buen día, Luis. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo está la situación del chofer de este camión que quedó colgado en la autopista 25 de mayo? Bueno, por suerte ya ha sido extraído con bomberos y equipo nuestro, el SAME. Es un hombre de 40 años, está bien. Bueno, se determinarán las razones por las cuales perdió el control. El control, prácticamente la mitad del container, al chocar contra el Guarré, que para eso está, es una valla de mucha seguridad. Vuelca el container y queda en equilibrio inestable, con riesgo de caer sobre un galpón que ha sido ya evacuado de gente y un estacionamiento. Así que bueno, se está esperando algún equipo especial de grúa que lo saque de esta situación. Bien, bien. ¿Agustina? ¿Qué tal, doctor Agustina Girón? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Aprovecho para consultarle porque hoy fue una mañana bastante convulsionada en la ciudad de Buenos Aires. Entiendo que hubo dos incendios también en el barrio, creo que de Palermo, uno en Julián Álvarez, entre Honduras y El Salvador. Uno era un edificio de tres pisos. ¿Tiene novedades sobre eso? Creo que el SAME estuvo actuando allí. Sí, sí. Estuvimos trabajando en el incendio de Julián Álvarez con varios equipos nuestros. Son dos asistidos, 62 y 63 años, y una femenina trasladada al Fernández. Los equipos están trabajando a full, sobre todo en esta época de siniestros, con descarga de fuego, a veces por dejar zapatillas con exceso de enchufes de equipos, cortocircuitos. Y otra de las cosas que hay que, y en eso ustedes tienen que hacer mucho hincapié, porque son muy buenos difusores, cuidado con el monóxido. El tema de la combustión de estufas, de calefones, donde la llama tiene que ser siempre azul y que siempre les recomiendo cuando se van a dormir por lo menos un centímetro y medio de su ventana, dejar abierto, porque van a evitar un mal mayor. Alberto, le hacemos la última y no le robamos más tiempo. ¿Hay riesgo de que se caiga el camión? Yo estoy viendo la imagen, es sorprendente. ¿Cómo haces para sacarlo? Hay riesgo de que se caiga el camión. ¿Cómo lo sacás? Lo que se puede, digamos, hacer es una grúa de gran porte que enganche el container. Hay dos grúas que en este momento están subiendo a un copista para tratar de que no caiga el camión. Bueno, Alberto, felicitaciones como siempre por tu laburo. Gracias. Gracias. Un abrazo. Alberto Crescenti, titular del SAME. La información de último momento lo contó la Tana Ricci al arrancar el programa. Es impresionante la imagen, el camión colgado con su container en la 25 de mayo, altura Perú. Y yo no sé cómo lo van a sacar de ahí.